¡Hola, hola niños y niñas! Bienvenidos un día más a Subío Kids. ¡Yupi! Hoy vamos a dibujar un enorme sol rodeado de un colorido arcoiris. ¡Wow! Comenzamos dibujando el centro y ahora los rayos de nuestro bonito sol. ¡Yay! Estoy súper contenta de hacer este dibujo, ya que comienza el veranito. Dibujamos ahora su carita. Le hacemos una gran sonrisa, con unas pequitas en sus mofletes. ¡Genial, chicos! Vamos ahora a hacer el arcoiris, una de mis partes favoritas de este dibujo. ¡Listo! Ya tenemos el sol con el arcoiris. Repasamos ahora todo. Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos. Así resaltará un montón y nos será súper fácil de colorear. ¡Wow! Espero que os animéis a hacer este dibujito en casita. Es muy fácil y sencillo. Solo tenéis que seguir este vídeo paso a paso. ¡Bien! ¡Genial! ¡Es el turno de darle color! ¡Yupi! Y vamos a usar témperas. Comenzamos por el color amarillo, para pintar todo nuestro solete. ¡Me encanta colorear con témperas! ¡Es muy rápido y divertido! ¡Listo! ¡Ya tenemos el círculo! ¡Vamos a por los rayitos! ¡Qué es lo que más os gusta del verano! ¡A mí darme chapuzones en la playa, el río, la piscina! ¡Genial! Pintamos su lengua de color rojo. ¡Y con este mismo color repasamos un poquito sus mofletitos! ¡Está muy colorado! ¡Vamos ahora con el naranja, para pintar el interior de su boca! ¡Es el turno del arcoiris! ¡Comenzamos con el color rojo! Primero pintamos el lado izquierdo y luego el lado derecho. ¡Es súper llamativo y vistoso! El siguiente color es el naranja. Un color que siempre me recuerda a las mandarinas. Repasamos muy bien. ¡Y seguimos ahora con el amarillo, el tercer color del arcoiris y el color del sol! ¡Yupi! Estupendo chicos, va por el verde, el color de la naturaleza. De verde tenemos varias frutas, como las peras o las manzanas. Es el turno del color azul, el color del agua. ¡Y también hay una fruta de este color! ¡Los arándanos! ¡Venga, a por el último color del arcoiris, el violeta! ¡Qué fruta tenemos de violeta! ¡Sí, las uvas! ¡Genial chicos! Ya hemos terminado de dibujar y de colorear nuestro sol arcoiris. ¡Espero que os haya súper encantado! ¡Preparados, preparados, porque empezamos! ¿Y sabéis por qué el dibujo de hoy es tan especial? ¡Venga, que os doy la primera pista! ¡Vamos a hacer una comida originaria de Japón! ¡Es una comida muy saludable! ¡Y la verdad es que a mí me gusta mucho! ¿Ya sabéis de qué se trata? ¡En este caso tiene arroz y encima una gamba! ¡Muy bien chicos! ¡Estamos dibujando una pieza de sushi! ¡Y esta pieza de sushi tiene una carita kawaii! ¡Y unos mofletes muy cookies! ¡Hoy es el Día Internacional del Sushi! ¡Celebramos el Día de una de las comidas rápidas más ricas y saludables! ¡Mirad, nos ha quedado muy chuli! ¡A vosotros os gusta el sushi! ¡A mí me encanta! ¡Ahora vamos a repasar todo nuestro dibujo con un rotulador de punta más gordita! ¡Repasamos la gamba con su aleta! ¡Y cada uno de los granitos de arroz! ¡También repasamos sus ojitos y su boca! ¡Y por supuesto los mofletes! ¡Y luego hacemos un trazo muy gordito a todo nuestro dibujo! ¡El sushi es la comida más famosa de Japón! ¡Como alimento principal se usa el arroz blanco! ¡Y se mezcla con otros alimentos! ¡Como el salmón, que es el favorito de todo el mundo! ¡Y también se le pone atún o gambas! ¡Muy bien, ya lo tenemos! ¡Ahora vamos a colorear nuestro dibujo! Empezaremos usando el rotulador de color negro. Y lo usaremos para colorear los ojos súper grandes de nuestra pieza de sushi. El sushi es la comida rápida del siglo XIX. Y la verdad es que es muy famosa. En Japón son habituales los restaurantes de sushi que sirven a través de una cinta transportadora. Así que tenéis que daros mucha prisa de coger el plato que queréis antes de que se os pase. ¡Muy bien! ¡Vamos ahora con las ceras de colores! Y empezaremos usando un naranja muy clarito. Este color será para la gamba que tiene encima nuestra pieza de sushi. Esta pieza en concreto es un nigiri. Los nigiris son bolitas de arroz que llevan encima una pieza de salmón, atún o gamba. En este caso nuestro amigo nigiri lleva encima un sombrero de gamba. Ahora usamos un color naranja más oscurito y le vamos a hacer una sombra en la parte de abajo. Además de los nigiris existen otras muchas variaciones. Se pueden preparar en forma de makis o sushi roll o incluso se puede hacer wok, que es como una ensalada hawaiana que también tiene arroz y salmón. También usamos el color rojo para pintar la boca de nuestro amigo nigiri. Y el rosita para sus mofletes. Por último usaremos el gris y el negro para hacer una sombra en la parte de abajo del arroz. Ya sabéis que en Asubio Kids nos encanta dibujar y colorear. Y como ya somos unos profesionales del dibujo, vamos a hacerlo un poco más profesional. Por eso estamos haciéndole una sombra a nuestro amigo el nigiri. El sushi se puede comer con palillos o con las manos. Es muy fácil de comer y muy divertido. Y mirad, nos ha quedado un dibujo re que te chuli. Espero que os haya gustado este dibujo y que disfrutéis mucho del día del sushi. ¡Nos vemos pronto!